Bueno, la sencilla conexión siempre se ha caracterizado por mezclar varios géneros que no son muy usuales en el movimiento humano como el Afro Beats, el House, varios géneros. Ahora mismo, sencilla conexión, acabamos de buscar el nuevo género que va a unir la música regional mexicana con la música urbana, entonces va a ser un nuevo ritmo, ya va a salir la versión nuevamente, tenemos una versión junto a los Sebastianes, que fueron los primeros que aceptaron esta propuesta y eso es lo que vamos a estar trayendo para acá, para México, lo regional con lo urbano, va a ser lo nuevo. Bueno, esa idea se le ocurre a mi compañero DJ Shark, él viene con esta propuesta al estudio, él es DJ de los mejores antros en Las Vegas, ¿no? Entonces, él me cuenta que esta canción a través del vaso es un exitazo cada vez que la pone en la noche donde él toca, ¿no? Y me dice, vamos a hacer una versión nosotros. Y yo le digo a él que como que esa idea no me gusta mucho, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, tuvimos un concierto en Tijuana, tuvimos un tiempo libre y nos pusimos a trabajar en la habitación e hicimos la idea, la maqueta, ¿no?, de esta idea y lo posteamos en las redes sociales y como que se hizo viral, ¿no? Y ahí nosotros dijimos, bueno, aquí hay algo. Entonces, después, cuando llegamos a Las Vegas, decidimos entrar al estudio y tomarle más, terminar la idea, ¿no?, terminarla. Y nos contrataron en un voluntario con Darian Kiseich, Becky G, en un concierto pasivo y cantamos esa canción, la probamos ahí y la arena se cayó un super exitazo y entonces yo le tomé más respeto a la idea de DJ Shark. Sacamos la canción y vimos la canción, ¿no? Entonces, decidimos mandarle la canción. Como sabíamos que podía ser un exitazo, decidimos contactar a Horacio Valencia. Cuando contactamos a Horacio Valencia, él nos dice, mándenme la idea, se la mandamos y le encantó. Le encantó lo que hicimos, nos dio todos los permisos, pero nos dio el contacto de los Sebastianes porque nosotros teníamos el elemento de la canción original en la canción de nosotros, ¿no? Contactamos a los Sebastianes, también nos dijeron que le mandáramos la propuesta y le encantó. Ellos mismos nos dijeron a nosotros que querían grabar este tema y nosotros, super encantados y agradecidos, grabamos el tema en Mazatlán, en el Estudio 21, donde usted sabe que ahí graban todos los grandes de la música regional. Pusimos a los Sebastianes a cantar reggaetón prácticamente y al día siguiente grabamos el video. Y tienen que esperar esa propuesta porque esperamos que, con el apoyo de todo el público mexicano y todos los latinos, sea uno de los éxitos más grandes del 2021. Queremos traer a todo el que le guste la música, a todos que sea regional, urbana, para eso creamos esta combinación. Ya sabe que a veces que le gusta rellenar, no le gusta reggaetón, no le gusta reggaetón, no le gusta reggaetón. Entonces eso es lo que hicimos, traer, unir los dos públicos para ver qué salía, para que le canten los dos venenos y también para llevar las letras mexicanas a otros países que no se escucha música regional mexicana. Y creo que como los bandos están de moda, creo que podemos llegar a un poco más allá, a Europa. También queremos motivar a otros artistas que hagan este tipo de colaboraciones para que sea un movimiento más grande, ¿no? Con lo que estamos haciendo nosotros. Ahora mismo tenemos a finales de este mes que empezaron las fechas, tenemos tres fechas, no estoy seguro bien los días, en los Estados Unidos. Estuvimos haciendo giras de medio por Guadalajara, por Tijuana y estamos acá ahora en el DF. Son las tres fechas que tenemos por el momento, por el problema del coronavirus. Teníamos la agenda casi todo el año llena, pero por el problema, como todos los artistas nos afectó, tuvimos que parar y ahí está. Estamos haciendo bastante música para allá cuando empiecen los shows, darle a duro y que tengan buenos shows y buenas canciones. Bueno, para finales de año apenas sacamos una canción con un súper talento de aquí, de la Ciudad de México, que se llama Jake Rivas. Se llama Un Loco Como Yo. Más de 100 reproducciones en menos de dos semanas. 100.000, 100.000. Ha sido un bombazo. La grabamos en varios lugares históricos de aquí, del DF. Fue un poco extraño porque estábamos tratando de diseñar lo que es la Ciudad de México. No estaban como que cayendo atrás de la policía, de la seguridad. Nosotros lo único que queríamos era enseñarle a todo el mundo lo bonito que es esta ciudad. Y salió un exitazo. También tenemos un tema con nuestro hermano Osmani García, que se llama Hoy se Polla. Ese tema ha sido un exitazo también. Va para 300.000 reproducciones. Y también nos han mandado muchos videos, muchas mujeres lindas bailando este tema. Con eso vamos a combinar el año con un loco como yo, Hoy se Polla. Y esperamos que ya en Enero empecemos a través de Paso y colaboración con los Sebastianes. Nada, síganos en nuestras redes. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook, Twitter. Sencilla Conexión, YouTube Sencilla Conexión. En todas las plataformas digitales pueden buscar Sencilla Conexión. Y que se prepare México, que venimos para acá, traerle mucha música, mucho sabor. Y este es nuevo ritmo, tiene que estar metido. Y ahora los cubanitos. Dinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos mordido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. ¡Esa que papá! Si a la versión, los Sebastianes estrenó. Vamos en Zoom, ¿ok?